Isa González fue captada muy romántica en las playas de Tulum con tal pareja Luki Bracey Actriz mexicana, usó un traje de baño azul, un sombrero y optó por no ponerse ni una gota de maquillaje A Isa le encanta llevar a sus conquistas a las playas de Tulum Ya que recordemos que en julio del año pasado fue captada por nuestro oyente paparazzi al lado de Josh Duhamel Trotando de una tarde muy romántica Pero todas estas imágenes nos han hecho ver que Isa ha tenido diferentes transformaciones a lo largo de su carrera Cuando fue vista con el empresario Pepe Díaz, trotando de una buena fiesta rodeada de amigos En 2013, tras haber estado internada en un hospital, vimos a la joven actriz muy delgada y con el cabello un poco desalineado Las operaciones en el rostro de Isa han sido evidentes, aunque ella solo reconoce que la única cirugía a la que se ha sometido Es a una rinoplastía para poder afilar su nariz Tras mudarse a Los Ángeles para dar un salto internacional, la actriz ha logrado posicionarse y ganarse un lugar en aquel país Además de conquistar el corazón de algunos actores, como es el caso de DJ Cotrona El cual estuvo en México teniendo como guía turística a la guapa Eiza González Lo cual lo llevó a conocer la zona arqueológica de Teotihuacán Estas últimas imágenes de Eiza González muestran a una actriz físicamente diferente ¿A ustedes qué opinan? ¿Creen que Eiza González ha cambiado en el transcurso de los años para bien? Déjenos sus comentarios aquí abajo Compartan este video y síganos en nuestras redes sociales, ya saben, Twitter, Facebook e Instagram Hasta una exclusiva más de Cadre.mx